¿Qué es la iniciación deportiva? Por ejemplo, los lunes hacemos un rato de fútbol, hacemos un rato de básquet, los miércoles tenis, viernes natación, para que ellos vayan teniendo un conocimiento de los deportes y puedan elegir dentro de, a lo mejor después de mitad de año o el año que viene, el deporte que quieran realizar. ¿Estamos hablando de que son chicos de qué edad? De 3, 4 y 5 años. ¿Ha arrancado fuerte la temporada? Este año arrancamos bastante, tenemos 25 chicos, hoy han faltado algunos, pero como verás es un gran número. Claro, claro. ¿Y con normalidad que vienen acá, se quedan? Sin ningún problema, nosotros los esperamos en la puerta de ingreso del club, después nos vamos al salón a hacer las actividades y merendamos un rato para bajarlos un poquito de la adrenalina de lo que corren y las actividades, para darle un cierre también un poco a la actividad. Bien. Luca, ¿qué se puede agregar, como para explicarle a los papás que están mirando en casa en este momento, lo que se hace acá, con los chicos, que disfrutan, que la pasan bien? Sí, si bien, como dijo ella, una iniciación a todos los deportes hoy en día, además de eso nosotros trabajamos distintas actividades en lo que ellos aplican todo su cuerpo, por ejemplo, deslizarse, trepar, agacharse, pasar por abajo. Todos los días, digamos. Algo que hacen todos los días y que comúnmente, en muchas ocasiones, está faltando en ciertos lados, entonces tratamos de que acá se vuelva a revivir. Y bueno, también le podría agregar que, como dijiste vos, que arrancó un número récord después de tanto tiempo, se volvió a elevar, y eso significa que estamos trabajando bien, por lo que tuvimos que agregar personal. Si ven, está Agustina ahora, que es una chica que nos acompaña los lunes y los viernes de pileta, y también está Constanza Donnelli, que nos... Son las monitoras. Que son como monitoras, que nos acompañan en el momento en que nosotros estamos trabajando y alguno quiere ir al baño, o hay que atar los cordones, o hay que acomodar. Pero también en ocasiones, cuando a mí me demandan de otro lado, ya se puede quedar tranquilamente, ya han trabajado en colonia, entonces tienen experiencia con los chicos. Profe, ¿este es un grupo de este año específicamente, o ya vienen del año pasado? No, este año fue año de recambio. Tenemos un solo chico el año pasado, y lo bueno es que vos, cuando entras al club, empezás a ver chicos en básquet, en fútbol, en chicas en volei, entonces eso significa que el trabajo que se ha realizado fue bueno. Sin duda. Y eso habla bien, tanto del club, como de los profesores y de los monitores que hay. Profe, ¿actividades con padres también están planteadas, no? Estamos planteando una actividad a mitad de año con los papás, en la cual va a ser al mediodía y trabajar. Y si se puede dar y acompañar, el año pasado hicimos un cierre en el country con los chicos, pero bueno, sería bueno también poder hacerlo con los papás. Es un horario medio complicado, porque sabemos que muchos de los papás trabajan, pero bueno, si se puede acomodar, es uno de los proyectos de este año.